Una mujer en la Benito Juárez tiene 40 años. Soy mamá y papá a la vez. Tengo un hijo de 16 años y ayer fui con él a un centro comercial. Él me dijo que iba al área de deportes. Cuando regresó conmigo me dijo, mira mamá, lo que me dio una mujer que estaba ahí en el área de deportes. Cuando vi la tarjeta me quedé asombrada, porque la dichosa tarjeta era de un lugar de teiboleras. Le dije que tirara esa tarjeta, porque esas muchachas solo le harían tirar su dinero y ni siquiera le ofrecerían un buen espectáculo. Él me dijo que tenía muchas ganas de ir y le dije que no. No sé qué hacer. ¿Debo quitarle la tarjeta a mi hijo y prohibirle que vaya a ese lugar? ¿O dejo que mi hijo se quede con la tarjeta? Me sorprendió, porque mi hijo la guardó como un tesoro. Aconsejenme, por favor. Muchacho chismoso, para empezar. Y mujer escandalosa la mamá. Sí, porque pues hay que poner en su lugar a cada quien. Mire señora, esto se lo va a encontrar tarde o temprano. Y sucedió con usted, qué bueno, qué bueno que fue precisamente con una persona mayor que lo estime, que lo quiera proteger, porque pues son tarjeteros o tarjeteras, propagandistas de ese tipo de espectáculos. Y pues no, no tiene mayor importancia, ni creo que lo dejen entrar a la hora que vaya. Además, sobre todo. Porque no tiene su credencial de lector. No, no se preocupe. Ese tipo de espectáculo existe y no podemos cerrar los ojos. Yo no sé qué dirá usted, señora, cuando, por accidente, que ocurre algo en la calle y se meta a un sex shop para cubrirse, ¿no? Para una explosión, digamos. Y usted corre y se mete a una puerta abierta. Y cuando abre los ojos y se da cuenta dónde está. Oh, my God. ¿Cuál va a ser su impresión? No, no. No nos escandalicemos y preparemos a los hijos para enfrentar este tipo de cosas. Qué bueno que estaba usted. Qué bueno que el muchacho le tuvo confianza. Y qué bueno que ustedes pueden platicar sobre este tipo de cosas. Qué lástima que usted se alarme tanto. Y su primera respuesta sea, tira eso. Y no presuma. Usted dice que es mamá y papá. Discúlpenme. ¿Quién es mamá y papá? Entiende esta situación. Porque ser papá no es ser el sostén económico. No es marcarle los límites con la autoridad. Ser papá es hablar de sexo. Ser papá es explicarle al chavo que entiende perfectamente esa curiosidad. Pero que de entrada no va a tener la facilidad de pasar a este lugar. Porque es menor de edad. Y que muchas veces, cuando son menores de edad y los dejan entrar, les piden más dinero. Que para ir a un lugar de estos, pues hay que consumir bebidas alcohólicas. Que generalmente, pues las mujeres tratan de sacarle el dinero una vez que les bailan ahí enfrente. Y que usted considera como papá, ¿verdad? Que no es el momento. Muy buenos días. Pero que se puede hablar de muchas cosas en ese sentido. Guardó la tarjeta como un tesoro. Sí, pero no porque quiera ir. A lo mejor porque ahí viene una chava desnuda. Y con esta mamá, pues no es fácil tener un Playboy en casa, una revista de Playboy. O sintonizar tal vez un canal un poquito más allá de lo habitual. Y lógicamente que es un tesoro. Si es una mamá, papá, pues entonces saque su parte masculina y actúe como papá. Trate de entender que el hijo tiene 16 años, tiene la hormona flor de piel, comienza ya un proceso importante en cuanto a la liberación de hormonas, la testosterona ya está presente. Y entonces hay que hablar de eso. Eso que les da tanto miedo a las madres, las mamás papás hablan de eso que se llama sexo y desarrollo y educación sexual con los hijos varones.